muy buenos días me da mucho gusto saludarles una vez más bueno pues hoy en la cocina tabasqueña de mamá lupe les quiero compartir un videito con una como le podemos llamar una verdura bueno esto es un tubérculo se llama ñame juanita este muchachita que me ayuda que me apoya aquí en la casa me lo trajo de su casa de chiapas ella es de chiapas entonces de allá me lo trajo el ñame esto yo lo conozco desde que era niña esto lo comíamos en la casa en el rancho este está este tubérculo es riquísimo en el puchero en el caldo de pollo asado cocido nada más así hervido con sal este frito como papa bueno de la manera en que lo quieran consumir este yo se los quiero este compartir porque mucha gente aún aquí de tabasco no lo conoces muy escaso ya no se da como antes que era ver a muy común casi todas partes las casas lo consumíamos pero ahora ya es muy escaso en el mercado de hecho en el mercado casi no lo consigo por eso yo no se los había este compartido este está grande pero no tanto hay unos grandísimos grandísimos y son de formas así desiguales no hay unos que tienen como hasta cavernitas y este y bueno es tiene muchísimas propiedades que son magníficas para nuestro organismo les quiero leer tantito aquí de donde como vino el ñame dice el ñame es un tubérculo originario de las regiones tropicales y subtropicales que se ha utilizado durante siglos en medicina hoy en día se puede utilizar para tratar ciertos problemas como son los síntomas de la menopausia de diabetes artritis reumatoide y calambres musculares porque tiene un alto contenido en estrógeno de hecho este lo exportan este al extranjero a los estados unidos esto está este este pues como le podemos llevar a llamar este un tubérculo pues que es este pues se parece a la papa dice el ñame es una planta del género dioscorea familia la cual está distribuida dentro de áfrica asia y américa esta planta suele cultivarse en regiones tropicales y templadas alrededor del mundo y también es posible encontrarlas de forma silvestre el ñame es un tubérculo considerado sustituto de la papa y la yuca y su consumo al igual que su producción se da principalmente en países africanos islas de las antillas países de oceanía y sudamericanos como colombia brasil venezuela república dominicana y puerto rico y bueno también méxico nosotros también tenemos la bendición de consumirlo de detenerlo ya les repito no es así tan común encontrarlo en los mercados pero sí sí hay que aquí por ejemplo en el en el municipio de tacotalpa se dan unos grandísimos grandísimos yo este allá los comía asado y bueno nosotros también en la en el rancho a mi mamá le fascinaba lo comíamos en el cuchero de res y lo comíamos este asado y ya les dije de cuántas maneras lo podemos consumir y bueno pues yo se los quería se los quise compartir para las personas que no lo conocen que sepan que si lo ven en el mercado anímense pruebenlo cómanlo es riquísimo hay que tener cuidado para pelarlo porque suelta una babita que da mucha comezón hay que tener cuidado este pero nada más eso verdad ahorita aquí se los voy a mostrar yo voy a cortar miren le voy a cortar la puntita que tiene unas raícitas y esto lo voy a sembrar lo voy a poner en la tierra para que yo tenga una mata miren qué bonito es es bellísimo es haga de cuenta que es una papa miren yo lo voy a hacer ahorita se los voy a mostrar cómo queda frito y también lo voy a usar en mi caldo de pollo así lo voy a consumir hoy pero miren qué bonito ahorita lo voy a pelar para que ustedes vean su cascarita es delgada no es una cáscara gruesa miren así lo voy a pelar todo y lo voy a rebanar lo voy a poner en agua de sal un ratito para que tome sabor y lo voy a freír y así se los voy a mostrar pues miren aquí ya pelé un pedazo no lo voy a hacer todo porque ya tomé para mi pollo aquí voy a rebanar delgaditas voy a sacar unas rebanadas así delgaditas y las voy a freír aquí ya tengo agua que le voy a poner sal ahí más o menos le vamos calculando un poquito de sal yo aquí la voy a poner lo voy a poner las rebanadas en agua de sal por un ratito nada más para que como la papa para que tome sabor y voy a hacer unos bastoncitos también para mostrarles cómo lo podemos hacer frito en para botana esto queda riquísimo con con queso con queso con lo que ustedes lo quieran una salsa una crema de ajo este y con queso nosotros lo comíamos con queso y cocido es delicioso delicioso aquí voy a cortar así más grueso y voy a sacar unos bastoncitos voy a hacer así en bastones para mostrarles de cómo lo podemos hacer frito miren es finísimo así ahorita que yo lo fría les voy a mostrar cómo queda miren así quedaron así quedó el ñame frito en bastones como si fuera papa miren aquí y también en rebanadas crujientes estas que se doraron quedan crujientes hasta truenan hasta truenan como si fuera papa hagan en cuenta que están comiendo papa miren aquí preparé una salsita una cremita de salsa cápsule con mayonesa y chipotle como si comiéramos papa como si comiéramos papa es una delicia es tan riquísimo bueno quedó suavecito como si estuviéramos comiendo papa en realidad en realidad este no es que sea el sabor idéntico a la papa pero es es un sabor similar miren le puse como les decía yo a mi pollo hice pollito con verdura y también le puse cocido miren miren cómo queda está delicioso así nada más cocido en el pollo en el caldo es una delicia y sobre todo todo lo que tiene los beneficios les quiero decir una cosa que también lo podemos hacer en puré como si fuera un puré de papa miren miren que suavecito se se machaca y lo podemos cocer y preparar como si tal como preparamos el puré de papa miren nada más todos los usos que le podemos dar al ñame mmm está exquisito es como si estuviera yo comiendo macal así este papa cocida mmm esto me recuerda tanto a mi niñez porque nosotros lo comíamos muchísimo en el rancho en el cuchero mi mamá no los hacía de diferentes maneras bueno pues aquí les mostré de cuántas maneras lo pueden hacer este ojalá de verdad para las personas que no lo conocen o que no lo conocían ya este aquí se los mostré con mucho cariño para porque pues si hay hay gente por ejemplo mis hijos este pues ya no mucho lo no lo no lo han comido porque se puso escaso y yo pues ni los enseñe casi a comerlos a comer el ñame y hay mucha gente la gente joven los jóvenes de ahora este son pocos los que lo conocen más los de la ciudad los de rancho pues si donde a donde se da porque esto se da más en las en las este por ejemplo cerros en la este en tacotalpa pues hay mucha serranía y ahí se dan unos grandísimos riquísimo bueno pues les agradezco muchísimo pues todas sus atenciones sus mensajes toda esa muestra de cariño y y pues yo con muchísimo gusto les quiero compartir todo esto para que que tenemos que se da aquí también en nuestra tierra tenemos una tierra bendecida por Dios que nos ha regalado tanto tanto para alimentarnos tenemos que cuidarla cuidar todo esto seguirlo seguir este cultivando hay que sembrarlo hay que seguirlo cultivando para que los nuestras nuevas generaciones puedan disfrutar de los beneficios de de todas estas verduras ay este les quiero decir que nosotros en época de lluvia lo comíamos asado con un café con un cafecito negro caliente ay es delicioso este asado o cocido nada más con café bueno quería decirles eso pues que Dios les bendiga les mando muchos abrazos muchos besos y primeramente Dios nos vemos en el próximo video que Dios les bendiga que nos vemos en el próximo video